¡Suscríbete! Un cuerpo cicatrices por curar ¡Viene alguien especial! ¡Nada tiene que perder! ¡Será él quien traiga flores por San Valentín! Un jarrón vacío lleno de mentiras esperando en el andén La muñeca rota, giras sin destino atrapada en el ayer ¡Viene alguien especial! ¡Nada tiene que perder! ¡Será él quien traiga flores por San Valentín! ¡Floras por San Valentín! Y soñará que le robó un beso más ¡Que se quedó al despertar! ¡Se acarició su alma! ¡Viene alguien especial! ¡Nada tiene que perder! ¡Será él quien traiga flores por San Valentín! ¡Floras por San Valentín! ¡Floras por San Valentín! ¡Floras por San! ¡Floras por San Valentín! ¡Floras por San Valentín! ¡Floras por San Valentín! ¡Floras por San Valentín!